Oh-oh-oh-oh-oh-oh Yeh-eh-eh-eh-eh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Yeh-eh-eh-eh-eh-eh-eh Tú y yo en la disco mirándonos Tú y yo en la disco brosándonos Tú y yo voy besándote lento Perdiendo el control Tú y yo Mujeres en la disco entrando en calor Es una noche en acción y sin temor Alguna suena latina otra de New York Y todo baila fea' con mi canción O mujeres se activa entrando en calor y esperandome en fila Ya tu sabes tomando tequila y es de irlo cantando matando la liga Mueve, mueve, mueve tu cuerpo Yo sé que te gustó desde hace tiempo Vámonos con calma, sin prisa penetro La puerta en la disco y ahora sorprendo Sigan bailando que así es que me matan Y el boom del bajo en mi mente se saca Que me llevo una gata y le hagan maldades En el patio de mi casa Mujeres en la disco En todo el calor Es una noche de acción Y sin temor Algunas son latinas, otras de New York Y todas bailan pero Con mi corazón Mujeres en la disco En todo el calor Es una noche de acción Y sin temor Algunas son latinas, otras de New York Y todas bailan pero Con mi canción Vamos suéltense esta noche Que las quiero ver Bailando muy lento Hasta el amanecer Las manos arriba Subele DJ Que el party no acabe Vamos otra vez Mueve al ritmo Súbele al pago Dale bailando Todos peleando Que esto no pares Se prendió el party Zumba que zumba Todos al gary Mueve, mueve, mueve tu cuerpo Yo sé que te gusta Porque desde hace tiempo Vamos a no comprar Más sin prisa Penetro La puerta en la disco Ya todo sorprendo Mueve al ritmo Súbele al pago Dale bailando Todos peleando Que esto no pares Se prendió el party Zumba que zumba Todos al gary Tú y yo En la disco mirándonos Tú y yo En la disco brosándonos Tú y yo Voy besándote el lento Perdiendo el control Tú y yo Mujeres en la disco Entra en un calor Es una noche de acción Y sin temor Algunas son latinas Otras de New York Y tú te bailas pegado Con mi canción Rayo Dile como Ey Venezuela John Cinedillo Desde hace la plataforma Ya lo saben Haciendo cosas diferentes